Y Salmo 49 versículo 16 y leemos ahora leemos del 16 en adelante dice no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada. Ni descenderá tras él su gloria. Recuerde que estos son porciones de instrucción. La instrucción de Dios la palabra ley que todo el mundo le huye la palabra ley que todo el mundo cree que es algo negativo. Es instrucción cambia la palabra ley de Dios por la instrucción de Dios y estos son porciones de instrucción porciones de sabiduría. Llámele como usted quiera llamarle como usted mejor lo asimile. Pero estos son instrucciones. Ya empezamos con la primera instrucción. O sea no temas. Primera instrucción. Cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque está hablándote acerca de otra persona. También esto usted se puede poner dentro de ese versículo que es lo que es lo que yo le recomiendo a todo el mundo que usted se ponga dentro del verso. Como que usted es el que se está vanagloriando. Como que usted es el que está fallando en esto para que no comete ese error. O sea verse desde esa perspectiva. Me gusta uno de los salmos que David está orando por los enemigos y David está orando para que Dios haga justicia por todas las personas que le han pagado a él mal. Aunque él aunque él les hizo bien pero él dice pero si yo también he pagado a alguno mal o si he pagado mal a alguien que me ha hecho bien pues también corrígeme a mí. O sea yo estoy pidiendo por la corrección de mis enemigos pero si yo también he hecho lo que yo estoy pidiéndole a Dios lo que yo te estoy pidiendo Dios mío. Si yo he hecho esto y yo he estado en la posición de mis enemigos castígame a mí repréndeme a mí también. Y esta es la actitud que debe de tener el creyente no solamente salirnos de la de la situación como si nosotros nunca hubiésemos fallado en eso que estamos pidiéndole a Dios que tome cartas en el asunto sino que nosotros también nos veamos en ese espejo y digamos yo también he hecho esto. Yo también he fallado en esto señor si yo también he fallado a alguien perdóname o corrígeme repréndeme lo que tenga que hacer el señor pero que ponga mi corazón en órbita. Ok seguimos dice aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. O sea cuando mucha gente le diga y lo alaben que mucho ha prosperado que mucho ha logrado hoy en día hay personas que ven los atletas a los del mundo secular o a alguien que ha tenido muchos logros. Como superiores a ellos y hoy la palabra de enfoque es jacar en el hebreo jacar vamos a ver lo que significa jacar ya mismo jacar con acento en la jacar y griega e c a r jacar el jacar es muy importante que lo tengamos presente. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz y el verso clave aquí es el 20 en esta porción y es el hombre que está en honra en jacar y no entiende. El hombre semejante es a las bestias que perecen. Repito verso 20 capítulo 49 los que están llegando ahora el hombre. El hombre que está en honra en jacar y no entiende es semejante o semejante es a las bestias que perecen. O sea las bestias nada saben no aprovechan jacar significa en el hebreo valor o peso. Sabe cuando la biblia dice que el eterno pesa a los espíritus que Jehová Yahweh pesa a los espíritus es porque tú tienes un peso el único que tiene la pesa para los espíritus se llama el eterno se llama Jehová. Él es el único que pesa a los espíritus cuando usted come y usted se alimenta usted echa algunas libras físicas y hay una pesa pues también cuando usted hace las cosas bien y cuando usted se pone en órbita y cuando usted hace sendas derechas y cuando usted busca Jehová y cuando usted se se alinea a la instrucción del eterno. ¿Qué está pasando ahí? Usted está adquiriendo un peso, un valor, usted está entrando en el yacar, en el valor, en el peso que te da estar en una posición de honra. Jehová pone en posición de honra a aquellos que se guardan y aquellos que hacen las cosas bien. En el reino no es como en el sistema, en el sistema hay manipulación, el más que diezma es el que sube. El más que da ofrendas y da regalo al pastor viene siendo el el mano derecha o viene siendo el más que se le se le da premios en la iglesia, placas y reconocimiento. O sea, mientras que hay muchos hombres íntegros que rodean al pastor, el que está andando con el pastor es el más dinero que da y es el más que ofrenda. Y debido a eso, debido a eso, tenemos personas que estando en el yacar están deseando la bendición de aquel. De aquel que ha llegado manipulando las cosas en el sistema para posicionarse, pero no tiene el peso y el valor que tú tienes delante de Dios. Eso es muy importante porque aquí te está diciendo el hombre, la persona cuando la palabra hombre es mencionada. También se refiere a la mujer, la persona que ignora el valor y el peso. Que tiene delante del Señor. Es como la bestia y lo menos que usted quiere ser es como una bestia que no tiene entendimiento. No es que yo le estoy diciendo usted bestia, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos bestias cuando no entendemos en la posición que estamos. Tenemos el peso que el Espíritu nos ha dado como un cristiano que ha llegado a ser de calidad. Eres un cristiano de calidad porque te sometes, haces las cosas bien, te esfuerzas. Que fue el gran dilema con Caín. Caín. Dios le habló y le dijo, acaso, le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso si no hicieras el bien no serás elevado? ¿No serás valorado? ¿No entrarás en el yecar? ¿No serás honrado? Pues entonces, ¿por qué cae tu semblante? No sabes que la, no sabes que el pecado está a la puerta y que si no te cuidas de lo que está a la puerta, dice que entrarás en el pecado y su deseo será tu deseo, se va a enseñorear de ti. Y es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a ver cosas y a desear posiciones, cuando Dios nos ha dado nuestra posición y nuestro valor delante de su presencia. Yo me atrevo a decir que esta palabra, yecar, fue lo que el ángel también le habló a Daniel y le dijo, eres de valor en el cielo, eres de peso en el cielo, estás en el cielo, estás en el yecar. Y esto es el ángel dándole luz a Daniel de su posición y su valor en el cielo. El sistema valora a la gente diferente. El sistema valora a la gente por su estatus económico, por su estatus ministerial, que aunque no viva lo que predica, pero sí es pico de oro y convence a la gente y puede mover algunos proyectos. Vamos a subir a este que predica mejor, este que tiene más talento que el otro. Entonces a la gente que tiene talento, a la gente que no tiene ese, a lo mejor ese talento y no tiene esa dinámica como tiene esa persona que no se está guardando, pues en vez de prepararlos a ellos, pues usamos a los que no están en el yecar, a los que mucha gente alaba y han adquirido gloria, pero delante de Dios son que nubes sin agua, no tienen peso, no hay ningún valor delante de la presencia de Dios, en ellos no hay ningún valor. Los pastores deben de enfocarse en las personas que andan en el yecar, que andan en el valor y en el peso de gloria que Dios ha puesto en ellos por su sometimiento, por su vida privada, por guardarse para Dios, porque hoy en día tenemos las personas en posiciones de influencia, personas incorrectas allá arriba, que no tienen el corazón donde tiene que estar, que han sido pesados en balanza. Esto también me lleva a la historia. Mené, mené, tequel, uparsin, o tequel, mené, mené, ¿cómo es que dice? Mené, mené, tequel, uparsin. Búscamelo ahí para decirlo correctamente. En balanza fuiste pesado y fuiste hallado falto. Búscame el verso para darle el versículo. Mené, mené, tequel, uparsin. Cuando el dedo escribió en la pared, Daniel 5.25. En balanza fuiste pesado y fuiste hallado falto. Ahora, mientras muchos están tras la gloria de un hombre que se ve grande, que todo el mundo halaga, que todo el mundo le rinde pleitesía por sus logros y esto y lo otro. También estamos hablando del mundo secular, como aquel joven que decía, por poco se deslizaron mis pies. Dice, mirando por la ventana la prosperidad del impío, por poco se deslizaron mis pies y me se turbó mi corazón al ver la prosperidad del impío. Pero entrando en el lugar secreto, dice que, ¿qué dice? Entrando en el secreto, entrando en el secreto, dice, entendí el final de ellos, entendí que yo estaba en el yekar, que yo estaba en la honra, en el peso, correcto. Ellos no, porque ellos iban a tener otro final. El final de estos hombres, que aunque tienen logros, que aunque prosperan, tienen dinero, son millonarios, esto y lo otro, hablando desde una perspectiva secular, que solamente se enfocan en lo que es el logro material, dice que descienden y dice que su gloria no irá tras él. Dice que no llevarán nada. Entrarán en la generación de sus padres, en los muertos, con los muertos, y dice, y no verán la luz. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! También esto es un aviso. Aquí hay un aviso de que Dios es el que deja que la gente surta. De que Dios es el que deja que la gente prospere. De que Dios es el que da esos niveles de gloria. Y el hombre que no entiende de dónde proviene eso, y se cree que es por él, dice que es como una bestia. Es semejante. No entiende. No tiene entendimiento. Está en una posición de honra, pero no entiende quién lo puso ahí. Y no entiende por qué lo pusieron ahí, para qué lo pusieron ahí. Es muy triste cuando hay personas que Dios los ha puesto en posiciones donde están para ser de influencia, pero no han entendido yecar su posición de honra. Dios no te eleva y te pone en posiciones para tu capricho. Para alimentar tu capricho o tu ego. Cada vez que Dios nos pone en posición o en plataformas, es para cumplir su propósito, ser la influencia correcta, hacer su voluntad, lograr el objetivo del reino. Y esto es lo que yo recibo en mi espíritu. Que muchos que Dios los ha puesto en posiciones que ellos mismos, ellos mismos no valoran, no entienden, y el tiempo se va. Cuando no hay entendimiento, se gasta el tiempo. Yo tengo una frase que dice que cuando el diablo no te puede matar, te entretiene, porque igualmente te mata. Cuando el diablo te entretiene, tus años se van y se van y se pasan tus años y posiblemente hasta mueres y no te das de cuenta todo lo que pudiste haber hecho. Cuánta influencia pudiste haber desatado en esta generación para bien, para guiar a un pueblo, para guiar a jóvenes, para guiar a personas, para guiar a familiares, para sacar a personas de lo propio, de la situación que están, de la atadura. Pero gastaste tu tiempo, Satanás te entretuvo ahí en guerras, en pleitos, en lo otro. Y no supiste que estabas en el yecar de Dios y no usaste ni el valor, ni tu peso para moverte en el reino. Valor y peso nos da autoridad, nos abre ciertas puertas, Dios nos entrega ciertas llaves. Cuando hay valor y peso, Dios nos entrega ciertas asignaciones. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero que también si el hombre o la mujer no llegan a ese nivel de carácter, hay asignaciones que requieren carácter. Hay asignaciones que requieren un nivel de integridad que Dios no le puede entregar a todo el mundo. Hay asignaciones que si tú no te pones en esa corrección y no te pones en ese lugar donde Dios pueda moldearte y sacar de ti todas esas malas mañas, gusarañas y patrañas y todo lo que viene con eso, esa asignación no te la pueden entregar. Jamás. Por lo tanto, yo quiero que usted deje de depender de la misericordia de Dios y aprenda a vivir en la instrucción de Dios. Y no te estoy diciendo que la misericordia de Dios no es buena, pero vamos a hacer una comparación. Tú puedes, como dicen en Puerto Rico, vivir del welfare del gobierno o puedes buscar ideas y trabajar, seguir las leyes y prosperar y echar hacia adelante. O atarte a esperar un chequecito que llegue mensualmente. No estoy hablando de las personas que están incapacitadas, incapacitadas, no estoy hablando, no, 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 no mezclen las cosas. Estoy dando un ejemplo para la gente que pueden hacer un cambio y no lo hacen. Es lo mismo. Si usted es de los que depende de la misericordia, no, yo me dependo de la misericordia, de la misericordia, de misericordia, 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 misericordia. Usted nunca va a vivir para Dios alineándose a su propósito y enderezando sus pasos. Entonces, usted se está perdiendo de tantos beneficios de aquellos que sí se guardan, de aquellos que dependen de la misericordia de Dios, pero también andan en obediencia y esa obediencia es recompensada por Dios. Yo espero que usted me entienda. Yo sé que es un poquito complejo a veces las curvas que yo lanzo aquí, pero entienda lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no se depende de la misericordia, porque la misericordia de Dios la vamos a necesitar siempre. No todo el tiempo vamos a estar a 100, pero estoy hablando de personas que solo, solo, solo dependen de misericordia, 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 y nunca hacen las cosas bien, porque aún la misericordia se acaba. Usted no sabe cuándo la misericordia de Dios tiene el fin. Usted sabe cuándo empieza. La misericordia es como la vida. Sabemos cuándo nace una persona, pero no sabemos cuándo va a morir. La misericordia nace, pero no sabemos cuándo dice, ok, ya Dios, ok, ya Jehová te dice, ya, ya me cansé. Entonces aprende a alinearte a las instrucciones del Eterno en esta noche y a valorar la verdadera prosperidad que Dios te ha dado y es los niveles que tú has alcanzado en Dios para llegar a un peso y a un valor en el cielo por tus obediencias. Cada vez que Dios te prueba, sal obediente. Cada vez que Dios te lance y te ponga en una situación, sal obediente. Cuando el diablo te tiente, sea un José, sal corriendo, vive para Dios y verás los beneficios que vas a tener. El que quiere beneficios tiene que pagar que un precio. Dios, claro, no estamos hablando del precio que pagó Cristo, porque hay personas que escuchan estos videos y estas porciones y les sacan punta a todo lo que uno dice. Vamos a separar una cosa de la otra. Estamos hablando de vivir para Dios. Estamos hablando de copiar a Cristo. Todo el mundo quiere a Cristo para el perdón de los pecados y todo el mundo quiere a Cristo para la misericordia que él trae y para ser librados del juicio y la condenación que merecemos cuando hacemos las cosas mal. Y puede ser que en un tiempo tú hiciste algo malo y Dios no te pagó conforme a tus hechos, sino que tuvo misericordia de ti. Eso no significa que lo sigas haciendo, porque tal o temprano cuando pase la factura, el pecado, la paga. Quiere decir que el que peca trabaja también, porque recibe paga. Ahora, estoy hablando de que por qué no copiamos la vida y el estilo de Cristo, la vida de Cristo. Hay beneficios encerrados en vivir como él vivió. Él no solamente vino aquí a morir por nosotros, que es el enfoque de mucha gente. Oh, Cristo murió por mí. Sí, pero Cristo también te dio un ejemplo. Yeshua fue un ejemplo. Yeshua fue un diseño a seguir para vivir. Él hizo las cosas de una cierta forma, esperando que nosotros también copiemos. No solamente dependas de sus sacrificios, sino cópialo en su estilo de vida. Cópialo en sus enseñanzas. Copia las enseñanzas de sus parábolas, porque lo que Cristo dijo a veces fue más importante que los milagros que hizo. La generación que depende de milagro en milagro nunca aprende a cuidarse, nunca aprende a comer, nunca aprende a hacer ejercicio. Hay personas que usted los ve y dice, no, yo quiero que Dios haga un milagro en mí, que me quite la diabetes, que me quite la colesterol. Sí, pero mejor es que Dios te enseñe a comer, que Dios te enseñe a alimentarte, que sigas lo alimenticio, la instrucción alimenticia que está en la palabra de Dios. Y es mucho mejor porque cuando te sanan, mantienes tu milagro. Pero hay personas que quieren ser sanos, quieren el milagro, pero no quieren corregir las cosas que posiblemente lo pusieron en esa posición. Hoy recibe este entendimiento. Este entendimiento te librará de perecer como las bestias que perecen porque no tuvieron entendimiento del yecar que Dios le quería dar a través de instrucción que lo iba a llevar a la bendición. Instrucción trae corrección que te lleva a la bendición. Y es lo que tienes que escuchar en el día de hoy. Y esta es la porción de esta noche. Sencilla, clara y concisa.